Bueno, pues estamos teniendo ya los primeros contratiempos, ya tuvimos el primer corte de la señal porque, pues bueno, debe de haber, no sé, cientos de celulares hoy tratando de transmitir este paseo unos como aficionados y otros de manera profesional como nosotros, ¿no, Etna? Roberto. Así es, Sergio, bueno, pues volvemos a repetir, efectivamente hay muchísima gente que incluso ahorita entrábamos a una tiendita y llegaban preguntando por las recargas, es obvio que quieren hacer esa transmisión y bueno, pues la gente está precisamente para transmitirle a su familia que está afuera a través de esta vía de celulares bueno, esas transmisiones para que vean cómo se viste Isla de Alegría, volvemos a repetir, es un domingo familiar es un domingo de convivencia, es un domingo de festividades y por supuesto que esperemos que todos la pasen muy bien y que se diviertan además de que se ha organizado con mucho, con mucha anticipación esta feria y hoy pues lo importante es este paseo para los isleños y para la gente que viene de fuera a hacer feo Claro que sí, pues va a estar muy bueno, Robert, dispuesto también a divertirte y a narrar todas las peripecias Claro, claro, ya vemos la gran afluencia de la gente que está aquí y yo creo que es la parte donde menos se reúne la gente lo más importante está en otros puntos, más sin embargo vemos la gran asistencia de la ciudadanía que está en espera de divertirse a lo máximo, viendo los carros alegóricos Así es, pues esto yo creo que se va a poner más que bueno, vamos a llamar por aquí también a nuestra compañera Leti Reyes Leti, Leti a ver si nos escucha por ahí para que venga a saludar al auditorio Entrele a la bienvenida al auditorio, hola Leti, ¿cómo estás? Hola, muy emocionada de estar aquí con ustedes una vez más aquí estamos presenciando el paseo que después de dos años ya podemos volver a degustar de esta máxima fiesta de la feria de isla, ¿no? La feria de isla que se encuentra aquí con nosotros nuestra compañera Julia Aguilar Santín de Llano de Sotavento, que siempre es un medio amigo o colegas de siempre, amigos de muchos años y que siempre están, a ver, Robert ahí por favor para que puedas apoyarnos para platicar con Julia que es muy breve su plática, pero Julia, háblanos algo más, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos, aquí, ya saben, trabajando para el pueblo y por el pueblo Ah, eso sonó muy político No, pero venimos a trabajar Algo que suene más a medios de comunicación, ¿no? Algo más social Algo más social, a ver Comunicadores del pueblo Eso, así, que suene más así Bueno, pues muchas gracias a toda la gente que ya está Gracias, les repito, a todos los amigos de los sistemas de cable ¿Qué tal, Loma Bonita? Buenas noches Azueta, buenas noches Rodríguez, ¿cómo están? Isla también, que nos están viendo Los que... Fíjate que en Loma, cuando hicimos los primeros, las primeras transmisiones con el sistema de cable Se dio una característica La gente veía, vamos a suponer La gente nos veía aquí por esta circunvalación, ¿no? Circunvalación Nos veían aquí en circunvalación Veían que transmitíamos el paseo Y salían a ver el paseo, ¿no? En vivo Y luego se iban Nos íbamos al otro extremo, al centro de la ciudad A seguir la transmisión Y se iban a su casa a verlo en la televisión A verlo en la televisión Ah, sí, ¿no? Qué bonito Pues igual, si ya no hay espacio para que puedan venir Pues nos puedan ver en la comodidad de su casa Desde sus televisores Porque ya, ahora son los Smart TV Que ya nos pueden ver a través de... A través del cable y a través del internet Por este, en torno TBC Así es Y las tablets, las computadoras, los teléfonos Ya todo es comodidad Pero este, que sea a través de entorno TBC Claro que sí, Edna Así es, pues bueno, agradecer a quienes nos han seguido durante todos estos años Sergio, a tu programa A esta oportunidad de poder dar a conocer lo que trasciende Como estas ferias aquí en la región Y por supuesto que invitarlos a que le den me gusta Que compartan Y que se enteren de toda la información Que a diario se va manejando Y pues vamos a seguir creciendo No solo en los Llanos También tenemos ya invitación abierta en los Tuxtlas También en la región de la Llave del Sureste Y pues así estaremos transmitiendo Y por lo pronto hoy les damos esto De lo poquito que viene en el 2022 Porque ya lo decía Julia hace un momento Aquí en Isla ya no va a haber nada Solamente esta feria y hasta el próximo año Nuevamente eventos espectaculares Así que hoy disfrútenlo Diviértanse Y pues esperemos que la gente lo haga con toda responsabilidad Hasta el momento ha habido saldo blanco, Sergio Y esperemos que así siga Así que cada quien a cuidar a su familia Y a divertirse sanamente Algo importante que decía el alcalde Como él decía Esta fiesta es para divertirnos sanamente Y terminar muy bien Durante toda la fiesta Que la población disfrute Bueno pues no de que nada Amigas y amigos de la audiencia de TV Cable Muy buenas noches Tengan todos ustedes Pues ya estamos En la edición número 62 De la Expoferia de Ciudad Isla En este año Como se menciona Como lo han mencionado Mis compañeros Después de dos años De no tener actividades relacionadas Con las ferias Por la situación Que ya todos conocemos Como lo es la pandemia Pues ya es una realidad En estos momentos Pues se pueden escuchar De que ya se vienen Acercando a pasos agigantados Los carros alegóricos Que estarán Pues embelleciendo Sobre todo este primer paseo Repetimos En esta preciosa noche De este domingo 8 de mayo Y que demos gracias a Dios De estar aquí con ustedes Llevándoles lo mejor De lo mejor De todos los acontecimientos Relacionados con la feria Y bueno pues Grandes personalidades Que van a estar El día de hoy Como dos miembros De Acapulco Short Perdón Como lo son Yawi Karina Y bueno Una reconocida actriz Y comediante Como lo es Chamila Virginia El Chimichurri Para los que todos Han visto Cero en Conducta Como este servidor Cuando era niña Yo lo veía No digo que no Pero también Otros artistas Que estarán Un poquitito más adelante Shushush No de como se pronuncia También va a estar ahí En el evento Del día de hoy En el primer paseo De carros alegóricos Roberto Bueno si es una Buena cartelera Que se anuncia Para los carros alegóricos Ahí viene, se están acercando ya, ya se vienen acercando la policía municipal de Ciudad de Isla en estos momentos, pues está junto con la policía cabalgando también, la fuerza civil que en estos momentos pues viene entrando a la circunvalación avenida Raúl Chandoval y bueno como puede ver ahí van como los dorados de Pancho Villa, los de fuerza civil. Sí, viene como la policía montada en este momento. La policía montada efectivamente y bueno pues ahí está la fuerza civil del estado de Veracruz que vienen llegando, que van arribando a la circunvalación y bueno pues viene también pues la ambulancia primero que nada en caso de que haya algún percance pues la ambulancia estará ahí presente para poder ayudar a las personas que más lo necesitan. Bueno yo creo que en todos los eventos protección civil no puede faltar, es algo fundamental que protección civil siempre haga presencia en todos estos eventos y que bueno porque de repente pues se puede presentar cualquier situación ¿no? Así es, así es. Y bueno pues ya viene llegando el primer carro, el primer carro alegórico, viene el tránsito también, el tránsito municipal de Ciudad de Isla, cuidando que todo esté en orden en cuanto a los vehículos, que tampoco haya algún accidente y sobre todo que todo se maneje con la mayor seguridad posible. Un saludo para la gente del tránsito que también están disfrutando como cualquier persona, Roberto, pues esta feria, esta expoferia de Ciudad de Isla, Veracruz. Oye, oye, cada momento ya se siente más vibrante, ya se siente más emocionante, ya te empieza a sentir el escalofrío de lo que representa la algarabía de la sierta ¿no? Ahí vienen los zancones, mira. Y vienen los zancudos, ¿dijiste? Zancones, zancones. Ah, los zancones, zancones. Y bueno pues ahí están los zancones que pues se están divirtiendo a la gente, a los presentes, ya poco a poco se están acercando a la circunvalación y como pueden ver parece que también va ahí la reina de la feria, si no me equivoco, en el primer carro alegórico que va pasando con toda la actitud, con toda la alegría y bailando a mano poder y sobre todo pues haciendo a los presentes. Y bueno pues ya la gente poco a poco viene llegando. La cámara no me ve, pero yo ya estoy bailando, yo ya estoy brincando.